Se juntaron las duras de la nueva en Puerto Rico, loco, chicas, loco, chicas, ustedes saben ahí que varias veces ya he dicho, Reinao, esta artista, que tiene mucho arte y Pau Pau también, es que se pasa, este junte me hizo el día, dale play, dale play, se llama la canción, vamos a darle play, pero no, estos son las duras, pero de las duras, de las duras, de la nueva de Puerto Rico, ¿eh? Tienen una pedazo de bola, dos, están ready, están ready. Me tiene goceando, loca por un canto, si esto llego al final, lo volvemos a empezar, pero dime, ¿pa' dónde vamos? Si lo hacemos y de nuevo nos grabamos. ¡Wow! ¡Qué pedazo vos! Dale play, pa' que veas, todos los momentos que te congelé, no fue amor, era una novela, pero chingando fuimos un 20 de diem, Rewind pa' desnudarte, ¡Wow! ¡Wow! ¡Están muy bien! ¡Wow! ¡Loco! ¡Fuck! ¡La rock! ¡Fuck! 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 Wow, men! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Loco! ¡Es que la pau pau también! ¡Es que es una dura! ¡No, pero just loco! ¡Wow! Y me gusta que es un reggaetón Pero no es un reggaetón Como que es un reggaetón muy diferente ¿Sabes? Y como que el mood también Como que un mood Así como que un poquito medio oscuro Pero es que la voz que tiene Rainao y Pau Pau Loco No fue amor Era una novela Pero chingando siempre me lo vacilé Rewin pa' recordarte Rewin pa' olvidarte Rewin pa' olvidarte Diablo, te quedaste pegado Nunca te dio esto Picheo con cojones Pero aquí me tienes loca Por morderte Y enredarme de nuevo En tu pelo y en tu mente Ese cuerpo no es chiste Esa mente Quiero pintar Pero pa' borrar Lugo Le recomiendo los temas de Rainao Yo ya he reaccionado a varios temas Pero tienen que escuchar Los otros temas de Rainao también Que son Que son Que es otro flow, señores Es arte ¿Sabes? Esto es arte Yo le llevo a cualquier parte Y me dice mami tu parte Tú eres clase aparte Y ya vamos por la novena Y nos sentimos en la primera Entre tanta gente atea Tú hace que nado crea Y un besito pa' tu mami Otro pa' tu abuela Lugo, pero el video también es muy artístico, eh Pero esto parece una condena Y un besito pa' tu mami Otro besito pa' tu abuela Que te hicieron justo pa' mi Pero esto parece una condena Esto es muy artístico Me tiene goceando Loca por un canto Si esto llevo al final Lo volvemos a empezar Pero dime Pa' dónde vamos Si lo hacemos Y de nuevo nos grabamos ¿Qué? ¡Qué locura! ¡Guau! ¡Qué arte, loco! El video... Dios, el video también Y esta outro Si que no me la esperaba ¡Guau! ¡Qué arte! Esto es... ¡Guau! Estoy sin palabras Lugo No, es que los temas de Reinau Es demasiado arte Tienen que... Señores, tienen que ver el tema con... Con la villana Estos temas Todos los temas de Reinau Son una locura ¡Guau! Esto sí es arte Lugo ¡Guau! Señores Vayan ahí a darle amor ahí A estas artistas locos Les voy a pasar el link Pa' que vayan a escuchar el tema A darle amor ahí De parte de los Zingmi De parte de la corepidemia Pero que Zingmi, ¿eh? ¡Ay, qué... Dios, loco! Es que me encantan Me encantan porque Siempre trae La Reinau en especial Siempre trae como que un... Un estilo... O sea, como que una música diferente Como que cuando sale algo Como que siempre estoy curioso, ¿sabes? Pero bueno ¡Guau! ¡Gracias!